¡Suscríbete al canal! Vos sabés que irán entre los 3.000 y los 10.000 pesos. Decíamos, estos controles comenzaron en enero de este año y ¿qué era lo que se le decía al automovilista? En el caso de que el test dé positivo, el automovilista tenía que dejar el vehículo, pero no se labraba ninguna acta ni debían pagar ninguna multa. A partir de esta noche, los controles van a comenzar a estar vigentes en la ciudad y se les va a cobrar multa a los automovilistas. Iñago, bueno, ¿qué balance se puede hacer en principio de estos cuatro meses que de alguna manera fue a prueba este estudio? Buen día. Buenos días. Sí, efectivamente, la señora Intendenta Municipal, junto con el autor de la norma, acordaron tener un plazo de 120 días de prueba, de llevar adelante estos controles que son innovadores, que implica una tecnología nueva en el país y que también implica en el país ser una de las ciudades pioneras en este control. Para nosotros estos 120 días, el análisis que hacemos es de un resultado satisfactorio, que estamos incorporando una nueva herramienta para gestionar la conflictividad que se da en el espacio público y que vienen a desplegarse en forma conjunta y paralela con los dispositivos de alcoholemia. Bien, para finalizar le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre cómo se hace un test de alcoholemia y un test de narcolemia con respecto a lo que tiene que hacer el automovilista? Bueno, en el caso de la alcoholemia se sopla una pipeta, en el caso de la narcolepia es un hisopado que lo que se busca es la carga de la mucosa de saliva y en ella el aparato detecta la existencia o no de sustancias psicoactivas. Gracias, Iñago. A ustedes. A tener en cuenta, entonces, Sonia, a partir de esta noche comienzan estos controles donde se van a multar y son diferentes, ¿eh? Uno se sopla, como reciente decía Iñago, y el otro es como una especie de hisopado que se hace en la boca. Van a participar médicos, ¿eh? También hay que remarcarlo en estos operativos que se distribuyan en toda la ciudad. Perfecto, muy completo, Belén. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Ya nos despedimos hasta el lunes. Gracias, hasta luego.